Continúa el incremento de los asaltos en este municipio. La noche del martes, varios ciudadanos denunciaron que fueron víctimas de robo. Piden a las autoridades el incremento del patrullaje policial en diversos sectores. Cuando venía llegando a la agencia nueva que está ahí, antes de llegar a la escuela, lo interceptaron cuatro delincuentes, cada cual en un CG, andaban en dos CG, le quitaron un Tauro Blanco, un motor CG también al hijo mío, le quitaron el dinero que él se había ganado de trabajar, y le dieron un cachazo por ahí en la cara, y le tiraron un par de tiros. ¿Aprimadamente qué cantidad de dinero? No, él se había ganado esos 1.800 pesos y se lo quitaron, y gracias a Dios, gracias a Dios que está vivo. Yo espero que la policía haga su trabajo y que se pueda recuperar el motor. Para NTN, su noticiero regional, Joan y Paulino.